297 a la 1, 297 a la 2 y 297 a la 3 El número es 384 Número 384 384 384, algunos de ustedes por ahí Ahí fíjense, 384 Ah, no sé por qué hacen eso No, 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 300 300 300, ahí afuera ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué se mueve? Se va Por el calor A ver, el número 283 283 283 283 283 283 283 293 293 293 293 293 293 293 293 293 303 293 293 303 293 304 303 293 293 304 366 356 334 373 304 326 326 Muchas gracias. 104. Ahí está Ernesto Gracias